Amigos, buenas tardes. Ahora les voy a enseñar otra cosa. Voy a hacer unos cambios en mi vestir, para que vean que no necesita uno tantas cosas para poder estar de acuerdo a lo que nos marca el reglamento. Voy a cambiarme el sombrero por un sombrero que yo diseñé con unos adornos de cerda sencillísimos, muy sencillos, son unos nudos de alamares con unas motitas, con una trenza de cerda. Voy a cambiarme la máscara que yo uso. Dicen, eso está prohibido para charrear. Efectivamente, nada más que yo no estoy charreando. Estoy enseñándole a todo el que quiera aprender que no se necesitan cosas tan caras para estar bien vestido. Voy a quitarme mi chaquetilla. Perdón si me salgo de la imagen. Voy a continuar hablando. Me voy a quitar mi chaleco. Esto me gustaría que vieran rápido. Este es un chaleco estilo antiguo, corte antiguo, muy antiguo. Va abajo, 10 centímetros, abajo del cinturón. ¿Ok? Y tiene únicamente tres bolsas, pero la bolsa de aquí, que por lo general la tenemos acá en el pecho, va abajo y es para usar el reloj. Todo esto es con el afán de que la gente conozca un poquito más de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de lo que realmente es la charrería, no la charreada. De la charreada no les voy a enseñar nada. De la charrería, de lo que no encontramos en ningún lugar, más que en los libros o con las personas mayores. Que quede una cosa bien clara. Yo no estoy en contra de la charrería. Yo estoy a favor de las tradiciones. Estoy a favor de toda la gente que no nos ven. A toda la gente que practicamos la charrería familiar, la charrería normal, no es la charrería de alta competencia, que para nada está mal. Está muy bien estar viendo equipos con grandes deportistas, con excepcionales deportistas y mejores seres humanos. Pero nosotros, los que en algún momento practicamos esa charrería, ya no podemos, por las razones que sean, o nunca la pudimos practicar. Hay que ser únicos, señores. Simplemente me quité mi chaquetilla, me quité mi chaleco, traigo una camisa, estilo antiguo, con bolsas, me puse mi moño. Esto es un moño. No lo confundan con una corbata. La corbata es la que yo mismo me anudo. Esto que ahora utiliza, utilizamos mucha gente, es un moño. En este caso, es un moño que gracias a nuestros artesanos, es un moño de rapacejo, de puros nuditos. Muy bonito, muy elegante. Si la gente no lo conoce, pues nada más lo ve diferente. Si, ah, un moñito hueco. No, señores. Esto lleva muchísimo trabajo. Que quede claro, no es presunción. Para nada. Jamás he sido y no voy a comenzar. Ya me cambié. ¿Ok? No traigo algo que sea de plata, algo que sea de oro. Los botones de mi camisa son de hueso y los hacen en Toluca, Estado de México. son botoncitos de hueso. El cinturón. Los cinturones que ahora usamos casi pareciera que tenemos una competencia entre nosotros mismos de ver quién parece más arbolito de Navidad. No está mal. Cada quien su gusto. entre más pita, mejor. Entre más brillos, mejor. Me enseñaron que la sencillez es sinónimo de elegancia. No trato de que cambie nadie. Para nada. Esto va dirigido a las personas que no conocen o no saben de la charrería tradicional. Los trabajos hechos a mano, los trabajos sencillos. ¿Ok? Me quito esto y puedo utilizar también, cuando no esté charreando, les voy a enseñar otras cosas que se dejaron de usar. Desconozco yo por qué. Son corbatines de gargantón. Este es de cabello de mujer. También. Con sus aguacatitos, que así se llama este trabajo, esta forma se llama aguacate. ¿Ok? Otro, diferente, de diferente color. Me lo pongo. Las camisas tienen también sus estilos y sus nombres. Pachuqueñas, tapatías, la chazarilla, que es más bien en una chamarra corta que me la puedo poner sin nada abajo o con una camisa abajo. Y la camisa lo camisó la charra. Pueden tener cuello o no, dependiendo de cómo nos guste a nosotros usarla. Los botones que tienen los corbatines son para meterlos en los ojales de las camisas de cuello mau o cuello militar. ¿Ok? Quedaban así y salían los botoncitos. Amigos, muchas gracias estamos a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta que tengan, envíenos un mensaje y en cuanto podamos les vamos a contestar. Gracias nuevamente por seguirnos y los esperamos también en nuestra página de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!